¿Qué tal amigos de TVR Nayarit? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que se olvide los saludos Amigo Ángel Méndez, transmitiendo desde el mesón de los deportes de Jalisco, Nayarit Emilio M. González, nos encontramos con las Mezcaltecas de Nayarit Así es, ya en su nueva casa, donde se inició aquí en Jalisco Nayarit, nos encontramos con el jefe de jefes, el DT de las Mezcaltecas Nuestro profesor Crespo, ¿cómo está? ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes Todo el 100, ya listo para la entrevista. Perfecto, así es. Eso, ya está De mi lado izquierdo y de mi lado derecho, tenemos a dos representantes que estarán en el Juego de Estrellas Este próximo 16 de abril, en Guanajuato, que son de aquí de las Mezcaltecas Vamos con Alexia Cuevas, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Nerviosa o qué? A ver, ¿por qué se ríen las demás? Todo el tiempo se está riendo. Todo el tiempo se está riendo, es la alegre del equipo De mi lado derecho tenemos a Brenda Salazar, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Todo el 100 también Eso, vamos a presentar también a las jugadoras de parte de las Mezcaltecas Que están aquí en la parte de atrás Vamos a iniciar del lado derecho, vamos a pasar el micrófono ¿Cómo estás? ¿Su nombre? ¿Posición? O no sé, ¿cómo se maneja aquí? A ver Hola, muy bien, mi nombre es Diana, soy número 23 Y juego en la posición número 5 Hola, soy Jalumi Vázquez y estoy en la posición 3 Hola, soy Diana Ramírez y estoy en la posición 2 ¿Tu número? Ay, coche, ¿puedes ir para adelante? Por favor, gracias Hola, yo soy Sofía Payán y yo juego de 1 y 2 ¿Qué número era? Bueno, a veces Hola, yo soy Miroslava Duarte y juego de 4 Y yo soy Fabiola Moreno y juego en la posición número 5 Ok, perfecto, aquí ya se presentaron algunas de las jugadoras de las Mezcaltecas Vamos a iniciar con el profesor Crespo Que lamentablemente este partido, dos jornadas pasadas No se pudieron llevar la victoria, quedarse la victoria en casa Profesor, pues ¿cómo fue el partido? La verdad, yo vi que ahí hubo unas poquitas fallas en los tiros de 3 puntos Pero hay que corregirlo, ¿no? Sí, Ángel, bueno, los partidos, un partido de básquetbol te puede caer Todas las que tiras o no te puede caer ni una, ¿no? Son circunstanciales las formas Pero, al final de cuentas, se pudo corregir Al final, unos detallitos que no nos salieron Fue como se perdió el primer juego Y el segundo fue un poquito más difícil Ya con el cansancio del primer juego El mismo esquema que se formó dentro del partido No nos dio la victoria Lo perdimos también por un margen más amplio Pero, al final de cuentas, son sinodales muy buenos Son equipos muy buenos Recuerden que Mezcaltecas tiene una base de puras nacionales Jugadores muy buenos, muy talentosos Que se han mantenido dentro de la clasificación en playoff Al 50% de la temporada Todavía estamos en una etapa de clasificación con un buen margen Y un resultado a favor Sí, hay que resaltar eso Que las Mezcaltecas todas son mexicanas, ¿verdad? Aquí se juegan todas mexicanas Otros equipos pues no traen extranjeros Pero las mezcaltecas Y son Nayarit, la mayoría de Nayaritas ¿No? A ver, ¿de dónde son? Pues hay que presentarse Yo soy de Ciudad de Puebla Ah, ok, de Puebla Yo soy del Estado de México Yo soy de Cuernavaca, Morelos Yo sí soy de Nayarit Yo soy de Chihuahua Veracruz De Guanajuato De Guanajuato Y yo de Aguascalientes Aguascalientes, no Nada más hay una Nayarita aquí, me parece Dos, tres Faltaron hoy Está Romina Que tuvo un tema familiar Tiene autorización para faltar el día de hoy Está Kate Que viene recuperándose de un tema de COVID Y está Fernanda Que hoy está de plaza Me hace su cumpleaños Todas ellas son locales Todas ellas son locales Pues ahí está De Ciudad de México, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Dónde están las guajolotas? A ver, sáquenla No, 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 les digo Pues ahí está Vamos con las jugadoras Con Alexia Cuevas Pues, ¿cómo se siente al llamado De este juego de estrellas Este 16 de abril En Guanajuato? A ver, ¿cómo surgió eso? ¿Cuál fue la emoción que sintió? Pues Pues emocionado, obviamente Va a ser como la primera experiencia Y pues siempre Las oportunidades que se dan Creo que hay que aprovecharlas Y pues Todo es nuevo O sea, la verdad No tengo idea De cómo vaya a ser Como la dinámica Que se vaya a presentar Este fin de semana Pero Espero pues Aprovecharla mucho Y disfrutarla Como lo he hecho Este tiempo Por algo es la seleccionada ¿No? Para ir a ese juego Por algo Por algo Pero no sé qué ¿Verdad? No sé qué No, no, no ¿Qué se imagina usted que sea? Pues La verdad Lo alegre Voy a decir, ¿verdad? Pues aparte de Por ejemplo Ver y aprender De otras jugadoras Creo que también va a ser Como importante La convivencia Conocer No sé A todas las jugadoras Extranjeras De dónde vienen Qué costumbres tienen Los otros entrenadores Que van a estar En ambos equipos Cómo se manejan Qué te pueden aportar Qué no te pueden aportar Entonces Entonces pues Solo pues Ir como a ese tipo De torneo Tienes que agarrar Lo bueno Sí, agarrar Lo bueno Y lo malo Tirarlo ¿Verdad? Brenda Salazar Pues igualmente ¿Cómo se siente Para este llamado? Pues la verdad Muy emocionada Creo que Como lo comentaba Alexis Es una Una experiencia nueva Una experiencia Que nos va a traer Una muy buena convivencia Con jugadoras De otros equipos De muy buen nivel Tampoco tengo idea De cómo vaya a estar Pues la logística El programa De los eventos Que vaya a haber Pero la verdad Creo que Vamos con Con la mejor disposición Y pues a disfrutar Cada experiencia Ok Profesor Crespo La verdad Yo no sé Cómo es la dinámica En este juego De estrellas ¿Usted ya sabe Cómo va a ser Más o menos O es la primera vez Que se hace esto? No Bueno Cada temporada Tiene su juego De estrellas Desconozco También para mí Es mi primera oportunidad Que tengo Al frente De un equipo En la liga femenil Desconozco Cómo sea la dinámica Lo que sí Pues eligieron muy bien Y aquí hay Dos o tres jugadores También que podrían participar Pero bueno Nada más nos permiten dos Y son ellas dos Las que tienen la oportunidad De representarnos Ok Amiga Brenda Salazar ¿Usted es como la capitán Del equipo O algo así? Porque hay una foto Que les tomé Donde sale Romina Berumen Saludándola así Como jefe Acá ¿Cómo es eso? Yo dije Ah esa es la capitán Del equipo No De hecho la capitana Es Romina Ah la capitana Sí Sí y bueno Yo siempre le hago Como mucha referencia A ella De que es la capi Y así Por eso surgió Ese saludo Pero no es ella Pero pensé que En cuanto la ve Luego la hace así Porque sabe que Ah pero es que Le hacemos las dos Pero no me diste tiempo De pasar para la foto Ok perfecto Ok perfecto Pues ahí está La capitana Es Romina Berumen Que le mandamos Berumen ¿Verdad? Berumen Berumen Ah Berumen Un saludote allá Que no nos pudo acompañar El día de hoy Ok Yo les traigo aquí Una dinámica Para toda la gente Que les vamos a enseñar Ahorita En unos momentitos más Que la gente Ya se la sabe Yo creo que Ustedes ya vieron Cuál es la dinámica Pero ahorita van a ver Lo que les espera Para relajarse Estos partidos Que han tenido De estrés De momentos divertidos Para que suelten todo Y se diviertan En estos momentos Ya se cierra La primera ronda El partido pasado Vamos a esperar Para que ya inicie La segunda ronda ¿Verdad profesor? Sí En 15 días más Aproximado Recibimos La segunda ronda A Barreteras En casa A Barreteras A casa Ok Perfecto Cierran en tercer lugar De la tabla De la tabla Ok Van bien Van bien Las mezcaltecas No creen que van Tan mal Y vamos por ese Primer lugar De la tabla No quieren estar En primer lugar Claro que Dicen Ahí está Saludotes Para toda la gente Que nos está viendo En vivo Y pues ¿Qué les parece Si vamos con la dinámica Nos vamos adelantando Un poquito Con la dinámica Vamos a preguntarle A las jugadoras De aquí atrás Pues como se sintieron En el partido pasado A ver quién Quiere hablar ¿Aquí? Ella Ella A ver Ok Bueno creo que fueron partidos Muy Muy parejos Creo que Eran juegos En los que Iba a ganar El que menos errores Cometiera Creo que Siempre dimos El corazón Siempre tratamos De luchar Cada Cada balón Que teníamos Pero Pues no se dio El resultado Seguimos trabajando Para Para poder llegar A ser De los primeros lugares En la tabla Y poder llegar El campeonato Entonces solamente Fueron dos juegos Perdidos Pero no pasa nada Es seguir trabajando Para llegar Más lejos ¿Cómo es la unión Aquí con todo el equipo? ¿Es muy buena La Vibro? Más o menos O a veces Si se enojan unos ¿Cómo está? ¿Quién es la más enojona Aquí? A ver ¿Quién va a delatar? ¿Quién? ¿Ahí quiero hablar? ¿Quién es? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es? Vas a mí Siento que Yo tengo poco que llegué Pero aún así La Vibra se siente muy bien Con todas Luego lo sentí Muy buena conexión Fue lo que Me atrajo Y Pues creo que con todas No hay como Una rivalidad Ni ninguna mala Vibra Siento que Somos un equipo unido Y que se entiende Dentro de la cancha Simplemente nos faltan Un poco Unos detalles La verdad La más enojona La que más regaña ¿Quién es? A ver Usted diga Pues Pues ya saben que A veces El uno Los unos Y dos Son los que a veces Hablan un poco de más Porque tienen Como que un panorama De la ofensiva Pero No es que nos regañen Simplemente Tienen el panorama De la ofensiva Entonces son los que Se expresan un poco más Supo bajar ese balón ¿Eh? Supo bajar ese balón ¿Lo supo bajar o no? Profesor Crespo A ver Usted sí Yo siento que usted No me va a mentir ¿Quién es la más divertida? La que siempre llega tarde O así No Fíjate que Es Este comento No es un equipo Independientemente O Más que deportistas Todas son Han tenido Terminada su carrera Todas son licenciadas Ingenieros Tenemos algunas Tenemos algunas Que son maestrías ¿No? Saben dominar Saben dominar Ciertos La única que estudio Si no está mal Es Sofía Y Fernanda Y Kate Son las únicas Que son estudiantes Todas son Ya con carrera Terminada Hay una Máster ¿Sí? Dos máster Dos máster Entonces si te fijas Saben tener la convivencia Gente Aunque son muy jóvenes Ya con Con buen trato Hacia la vida En los jóvenes Pues todo el mundo Se enoja En un partido No puedes tomar La media Ni puedes entrar De cierta manera Siempre debes estar Con toda la adrenalina Puesta Eso hace pues Que eleves la voz Eleves el tono En todo momento ¿No? Pero eso no indica Que se tenga Una mala relación La relación El vestidor Es muy buena Yo pienso Que es de los equipos Que más Más sólido Tiene el vestidor Es muy difícil Convivir con egos Por eso aquí No hay egos Hay nombres Si este equipo No está conformado Con egos Está conformado Con hombres Vivir juntos En una casa Es complicado Viven ellas Y hasta ahorita Vamos librándola Todo va bien Todo va bien No se hacen maldades Ahí Nada Ok Ok Entonces hasta eso Y usted está ahí Al pendiente De que no No Ya están grandecitos Se cuidan solas Pero sí Tienen mucha responsabilidad Son muy responsables Saben que son jugadores Profesionales Saben que son un ejemplo En la sociedad Pues sí Y sobre eso Así se trata Y se cuida Así es Recuerdo en un partido Yo no me acuerdo Cuál fue Donde Sofía Hizo tres Canastas de tres puntos Pero seguiditas Como tres Hizo Tres veces Anotó seguiditas Partido contra Phoenix Ajá Así ¿Cómo se siente eso Que la gente Pues te grite Te diga Ah bravo bravo Y hasta Un chavo aquí De las mezcaltecas Empezó a gritar Y sabe que te dijo Eso Sabe que es algo así Hasta yo me emocioné Hasta yo me emocioné ¿Ah sí? ¿Se dio los matrimonios? Ah No es cierto No pues Yo también me emocioné Porque había tenido Una rachita malita De que no había metido Ningún triple Entonces Este Eso fue como lo que Este hizo que se acabara Eso Entonces Bien emocionada ¿Y el matrimonio o mal no? No eso no hay Eso no hay Eso no No Ya son chavos Perdimos un chavo ¿Qué pasó? Todavía está muy joven Todavía está muy joven No quiere todavía Aunque hay un saludote Para el bateado Que todavía venga Que no pierda las esperanzas Que no pierda las esperanzas Que venga a follar Ahí está Y todo el equipo ¿Le chocarrilla o no le chocarrilla? Tú ya sabrás Ya te imaginabas No casi ya Se ve Luego Ahí está Perfecto ¿Cuál es la estrategia Para el siguiente juego? ¿Qué es lo que van a estar trabajando En los entrenamientos? ¿Hoy es el último entrenamiento O hay más? No Toda la semana Trabajamos Las vacaciones Las tienen otro tipo de gente Nosotros estamos En temporadas El trabajo que tienen ellas Bueno Que tenemos nosotros Y pues no No tenemos vacaciones Es un periodo de recuperación Hay algunas lesionadas Han estado Jugando Con un exceso de minutos No son los minutos Ordinarios Que deben de jugar Entonces eso La carga Sí ha Afectar un poco Estas semanas de recuperación Vamos a empezar Nos quedan Seis partidos Muy muy Cruciales Los dos en casa Con barrateras Con Mieleras Con quetzales Perdón Que somos rivales directos Nos estamos jugando La posición Y con Mieleras Que es el equipo fuerte De la conferencia Pero estamos preparados No Créanme 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 Que estamos Con un equipo Que se la parte En la cancha Que le hemos jugado De tubo a tubo A los equipos fuertes O sea Con Estos dos partidos Que no se nos dieron En casa Fueron errores Que provocamos nosotros Fueron errores Que no los quisimos hacer Son circunstancias propias Del mismo juego Pero eso hace Que nos de un parámetro Bueno O sea Hay mucha confianza Necesitamos recuperar El equipo sano Y necesitan estar sanas Todas para volver Eso que a Sofía No le cayeron Pues también es parte de O sea El jugar tantos minutos También te afecta No son máquinas Son seres humanos Y al final de cuentas Aunque tiene una buena preparación Tenemos un buen preparador físico Que está haciendo su parte Pero al final de cuentas Reciente El cuerpo Debe de jugar Ciertos minutos Y estamos excedidos en minutos Entonces esta semana Es un poquito de recuperación Se baja La intensidad Más no el volumen De entrenamiento Y eso hace pues Que podamos enfrentar Ya la siguiente semana Ya con una condición Muy distinta Ok Pues ahí van a relajarse Esta semanita Les queda No de vacaciones Pero si el trabajo Va a ser menos fuerte Como lo comenta el profesor Para ya la siguiente ronda Ya darle con todo Y pura victoria Ya hay que sacar Tenemos que Tenemos que la meta Son playoff Tenemos que sacar Estamos ahorita Cumpliendo con la meta Seguimos a A la siguiente semana Esos seis partidos Que tenemos Son cruciales Para nosotros Ya porque son Rivales directos El haber perdido Aquí con Escaramuzas Nos deja pues Una presión Un poquito más Pero pues nada Que no se pueda revertir La verdad Esos dos juegos Así como sacamos Los dos en casa O de visita Pues volvemos a sacar Este equipo Le puede ganar a cualquiera Y lo van a ver Ahí está Lo van a ver próximamente Para que vengan aquí A los partidos de locales A verlos Y si no verlos Por la transmisión Ahí de la página oficial De Liga Mexicana De Baloncesto Profesional Femenil Ahí los pueden ver Los partidos Ahora sí Pues muchas felicidades A las dos Que se irán Este 16 de abril A Guanajuato En el Juego de Estrellas Muchas felicidades Si les tengo la dinámica Que ahí lo pueden ver Ustedes en pantalla Que se estarán yendo El 16 de abril Vamos con la dinámica Acá tengo unos Unos pequeños toquecitos Que no están No están tan fuerte Y les vamos a dar A todos Como ven Es para terapia Es que usted dice Que han tenido Una carga muy fuerte Hay que relajarse ahí Para que se relajen ¿Sí o no? Es para que relajarse Los toquen Ahí está Vamos a hacer la dinámica Profesor Ocupo a tres jugadoras A las que usted diga Bien o mal O que usted quiera Que les den toques Así que Escoja tres Van a tener dos tiros Usted pues porque Usted es el líder La dinámica va a ser Esas tres personas Van a tener dos oportunidades Dos tiros Afuera De los de tres puntos Y si meten Si meten Se salvan El problema es que están Sin calentar Ay, ay, ay ¿Cómo la son? ¿En tiros libres? ¿En tiros sí? ¿Te parece en tiros libres? ¿Te parece en tiros libres? Ahí van a tener dos tiros Cada quien Si los meten Se salvan Si los fallan Les toca toques Si los meten Les vamos a dar toques a ustedes Sí Va Va ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, va Pero O sea, si lo meten las tres ¿Me dan toques a mí? No, las jugadoras Ah, las jugadoras Sí Ok Va Perfecto Me parece bien Entonces ¿Quiénes van a ser las tres? Se va estresado también Pues poquito, poquito No me gustan los toques Pero bueno Escoja las tres A ver Ok ¿Quién van a ser las tres representantes? Vamos a ver Ahí está Y al final Para despedir Nos vamos a dar unos toques Todos Se van a agarrar de las manos Y a veces nos vamos a dar toques todos Escoja las tres, profesor ¿Brenda? Ah, una Pues que va a ver Alexia y Sofía No Vámonos Ahí está Eso es todo Y si la meten Se los dan al profe ¿Eh? Que hubo Ya está Pues vamos a pasar De aquel lado Vamos a pagarnos para Para ir Son las que mejor porcentaje tienen Son las que mejor porcentaje tienen Ok, va Vamos a guardar aquí los toquecitos Un ratito Y nos vamos a pasar De aquel lado Para los tiros De este lado Hice brazo en la mañana Exacto Nada más está eso Que tienen Vienen de una carga Yo también vengo de una carga Viene una carga De unas pruebas físicas Ok, perfecto Vamos a pasar Todo el equipo Véngase también De este lado Para presenciar Los bonitos toques Que tendrán Aquí en unos momentitos más Va a ser en esta canasta Ahí está Vámonos de práctica Ya, vamos a pasarle De este lado Aquí mero va a ser Donde ustedes van a presenciar A ver que traen Las mezcaltecas De Nayarit Ya, hasta que el profe nos diga Profesor ¿Listo? ¿Listo? Sí, dice el profe que sí Sí, calienten Calienten Un poquito Ahí está Vamos a traer al profesor Profesor Crespo Puede venir poquitito ¿También va a tirar el profe? ¿Qué pasó ahí? No, ya no Ya ¿Cómo ve? No, ya está lista ¿Se va a ver por ahí Que al final? Algo así Sí, fíjate que estamos jugando Actualmente somos campeones De 40 el equipo Ok Con Borregos de Jalisco Ah, ok Ahora Se abrió esa categoría En otra liga Y nos tocó Ayer jugarlas en el final ¿Y qué da? Ganamos, ganamos Ya No es lo mismo Pero todavía nos mantenemos Al final de cuentas ¿Y ya listo para la final? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? Es el 28 de abril Ahí en La Loma En La Loma Ok, pues ahí sí nos invita Ahí vamos a estar presentes Para ver qué tal Claro que sí, con mucho gusto ¿Qué tal? Ahí está Ok, perfecto ¿Iniciamos ya? Iniciamos Ahí para que Relajen Un poquito Bueno, al gimnasio Vámonos Ahí está Están en pruebas Es parte de la preparación física Hoy se hizo Unas pruebas físicas Ok Y vienen de una carga Del gimnasio en la mañana Vienen de una carga Ok Hacen dos rutinas entonces Si hay días Son días que se tienen Ellas tienen una carga física Deben de mantener Su nivel físico óptimo No, por eso no se descansa Cada descanso Cada día se pierde Un porcentaje De su capacidad física Ok Entonces día tras día Solamente se le da El día de descanso Que deben de tener Ok Un día Los lunes después De cada jornada Se descansa Ok O el día martes Hace martes Dos sesiones Mi miércoles Dos sesiones Y ya el jueves Se va preparando El juego Del fin de semana Para el juego Ok Ya la planación Las jugadas Veo que hacen mucha Una X Una cuernos Y así Si son los nombres Que les ponen ellas Al final de cuentas Se presta Siempre las jugadas Pueden por un lado Los nombres de los jugadores Se identifican Y ese es el esquema De juego Que debe de tener Cada equipo Ok Perfecto Pues ahí está Ya Si usted dice Usted dice Va empezamos Ya está Vamos a De ahí van a hacer Los tiros A ver ¿Quién te gusta Que tire? Pues un disparejo A ver Quien se eche Un disparejo ahí Para ver quién Brenda Brenda Ahí está Ya está Ahí Brenda Salazar Listo Que se muestre Ahí está A ver profesor Se la sabe narrar A ver Échesele a usted No 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 Ahí va Dos tiros son Dos tiros A ver Dos Son dos Con uno se salva Con uno se salva No va Tienen que ser los dos Es que ya saben ellas Profe No es que todo tiro Cuenta Con uno se salvan Pero si meten las tres Los dos Me dan a mí Va Vamos a hacer una cosa Si mete uno Se salva el jugador Si meten dos Si mete dos Te toca a ti Si falla el segundo Te salvas tú Te salvas tú Sale Va que va Ya está Ahí va Se prepara Brenda Salazar Rebotando El balón Tira Y la metió Se salvó Se salvó Córtale mejor Y ahí nos vemos luego Me está retando Se prepara Brenda Tira Ay no ¿Así nos lo acumulamos? No Ahí está Va Sofía Vamos a ver Qué trae Se prepara Desde Chihuahua Y tira Y se salvó Es que no Se entrena en diario ¿Qué pasa ahí? Se trata Ángel Tú tienes una capacidad Muy buena Para llevar a cabo Así ella ¿No? Alexia 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 No 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 Te acabo de decir Que ella es la que tiene Mejor porcentaje en tiros Vamos a ver si es cierto Por algo es la seleccionada Para ir Al juego de estrellas Ay Se puso nerviosa Te quiere ayudar Si la quiere fallar No pasa nada Ahí está Ahí está Yo nada más recibo uno Uno Va que va Perfecto Se la perdonamos Se la damos Y Si la meto A ver si la metes Si la meto Me salgo Va que va No te cuido esto A ver ¿Alguna licenciada en comunicación? El equipo Pónganse alrededor Fabi Pónganse alrededor La misma dinámica Ángel Todos parejos Mira No es para presionarte Pero ya está Y en el nivel 5 Ya lo tiene Fabi Una vez Y Ángel Otra oportunidad Otra Una más Una más En el deporte No hay oportunidad Para que no digan Que abusamos De los menores Es más Para dar un paso adelante De la línea Marín Da un paso adelante Ahí es Así como nos pone nervioso Con el micro Se tiene que saludar A todos Cuando la metes Vamos a juntarnos Todos Para los toques Finales El toque final Todos Va a ser el toque Allí Se va a venir también Que se venga también profesor Ah que se venga el preparador físico también Es uno de muchos años Ah ok Perfecto Sí, sí Al nivel 3 para que vean Son 10 niveles Dos Dos Va A ver Le doy uno profesor Y Le doy uno Aquí Bien agarrados Ya están todos Me siento en la paria de Jalisco Con esto ¿Listos? Ah pero Pero ¿Quién lo va a dar? Venga todos No El profe Si te tiene que meter ¿Listos? A tres A tres La hermosa Ahí están Calma No 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 ¿Listos? No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí No No tan fuerte ¿En cuál dejaste? Ahí Ahí está No le moví Vas Vas tú ¿En cuál ponemos? A ver En el 5 5 Ahí le sí Queremos ver tu reacción ¿Qué pasó? No Ya está tranquilo Ya está tranquilo Ya despertaste Ya desperté Ya desperté Pues ahí está Ahora sí Ya para finalizar ¿Cómo se sintieron La dinámica Estuvo más o menos ¿No? Se relajaron Un poquito ¿No? Ya despertamos Ya despertaron Ya está Ya está todo Ya no pueden entrenar Pues ahí está Amigos de TV Renayeri Les vamos a dejar Unas fotitos El día de hoy Del entrenamiento Que van a hacer Las mezcaltecas En unos momentos más Fue un poquito Fue un poquito De relajación Aquí con ellas Para que se divirtieran Un poquito Yo pensé Que les iba a dar toques Pero se salvaron Me salvé Yo también Pero no tanto Porque me dio al final El profesor Crespo Así que Me voy a vengar Me voy a vengar Más adelante Vamos a traer Unos dulcecitos Extremos Para ver Qué tal Si le entran O no ¿Se aceptan el reto Para venir otra vez? ¿Sí? Pero nos vamos Por el nivel 9 ¿O qué? No Ok Perfecto Pues así nos vemos ¿Alguien más Quiere comentar algo Para saludos A alguien Nadie? A la familia A la familia Un solo Mi mamá Mi papá Mis hermanas De mis abuelos Ok ¿Alguien más? Y al bateado También Un saludo Ahí está ¿Quién más? ¿Alguien más Quiere mandar saludos A su familia? Son rancheritas Ahí está Profesor Algo más Agradecerte El espacio Ángel Agradecerte La promoción Que das al equipo Y crean en nosotros No nos vamos a fallar Está bien alto Profe No manches Lo voy a llevar A mi casa A cambiar el foco Allá Porque ya se fundió Así los pedimos Amigos de TVR Nayarit Nos vemos en la próxima Se despide su amigo Ángel Méndez Desde el mesón De los deportes Emilio M. González Las mezcaltecas De Nayarit Y las dos Que se irán Al juego De las estrellas Este próximo 16 de abril Nos vemos en la próxima Se despide su amigo Ángel Méndez